Me invitaron como miembro del comité directivo y hace justo tres años me invitaron como presidente de Comer Carne. Soy la primera mujer que tiene el privilegio de presidir un organismo tan importante como lo es el Consejo Mexicano de la Carne. Estamos ahí agrupados el 95% yo creo de las empresas que transformamos la carne en los diferentes eslabones. ¿Qué tipos de carne Carla? Son todas las proteínas, bovino, pavo, ave y cerdo y somos quienes transformamos. Algunos socios participan en uno o más eslabones de la cadena. Hay socios que tienen desde ganado y están integrados hasta las carnes frías. Hay otros que tienen desde el rastro hasta lo que es el valor agregado. Y hay otros que tenemos desde las partes de corte y deshuece hasta la parte de transformación, valor agregado y producto terminado. Obviamente distribución y comercialización. Somos 95 socios entre socios y asociados. Los socios somos los que transformamos la carne y los asociados son los que proveen de insumos y servicios a los que transformamos. Entonces te comento en cuál que me dan esta responsabilidad de relaciones institucionales. En los últimos, pues del 2013 para acá, siete años. Y los últimos tres, ya voy por mi cuarto año como presidenta, he estado al frente de comer carne. También me toca participar en Canilec, en el Consejo Nacional Agropecuario. Recientemente estuve en el Comité Electoral del Consejo Nacional Agropecuario. También es un organismo al que toda la agroindustria pertenecemos. Y pues ha sido un privilegio para mí también coincidir en el Consejo Nacional Agropecuario. Ahí me toca coincidir con otros matamorenses. Todos matamorenses muy apreciados. Homero García de la Yata y Rogelio García Moreno. Que los veo seguido allá en el Consejo Nacional Agropecuario en las reuniones. Y pues sí es muy satisfactorio para mí encontrarlos por allá.